Porque sabemos que renovarse es importante, San Luis se renueva para ti con una imagen más moderna. San Luis, eso que te mueve. ¡Salud! Deliciosa, nosotros la llevamos con nosotros todo el tiempo. De clase en clase, ¿verdad? Nunca debe faltar agua, San Luis. ¿Quieres lucir tu piel bronceada todo el año? Limatán, el primer salón profesional del bronceado en spray y el más reconocido del país. Limatán, la nueva era del bronceado en spray. Limatán, la manera más rápida y saludable de mantener tu piel bronceada todo el año. Gracias, Limatán. Vamos, Danui, entonces con nuestras técnicas que tenemos para hoy. Tenemos una técnica localizada. Explícame, Danui, ¿de qué consta esta técnica localizada? Esta técnica localizada va enfocada a un poquito la técnica de brazos. Ok. Vamos a alternarlo con piernas. Ok. A fortalecer las piernas. O sea, es un trabajo localizado, pero que involucra los movimientos de un arte marcial. De un arte marcial. Perfecto. Vamos a hacer el bloqueo frontal. Ok. Y vamos a hacer el bloqueo también frontal. Que lo vamos a hacer siempre dándole un giro a la muñeca, ¿verdad? Un giro a la muñeca, el golpe que viene frontal. Ok, atentos entonces, amigos. Comenzamos. Piernas un poquito flexionados. Ajá. Vamos a avanzar con la derecha. Uno y vamos a bloquear en medio. Avanzo y bloqueo. Bloqueo, ok. Espalda, mentón arriba. Eso. Los hombros atrás. Hombros atrás, ¿eh? Flexión. Como es localizado, vamos a hacerlo un poquito suave. Para que lo practiquen en la casa. Perfecto. La respiración es importante. Y eso nos va a ayudar a tonificar las piernas. Tonificar las piernas, a la vez los brazos. Los puños siempre van a estar cerrados. Ahí. Vamos a darle un par más. El último. Y vamos a ponerle el bloqueo, mira. Izquierda, bloqueo. Brazos arestic. Perfecto. Ahí. Concentración. Eso. Coordinación. Coordinación sobre todo. Fuerte. Descanso. Sí. Ahí. Se siente el trabajo porque le estás poniendo esa fuerza, esa intensidad, ¿verdad? Todos los golpes van a estar dirigidos frontal. Vale. Ok. ¿Cuántas veces repetimos este segmento? Seguida. Por tiempo puede ser dos minutos. Perfecto. Seguidos. No saben cómo se siente, ¿ah? Sí. Vamos. Perfecto. Última. Ahora. Ahora vamos a hacer localizado frontal. Los puños. Hacia adelante. La cintura se extiende. Hemos abierto un poquito más las piernas, ¿verdad? Sí. Un poquito más para trabajar los músculos largos. Ok. Vamos a hacer cuatro más. Frontal arriba siempre mirando al frente. Y aquí viene que los puños giran también. Ok. Los dos juntos, ¿verdad? Los dos juntos a la vez. Practíquenlo porque se siente la intensidad, ¿ah? Van a ir dirigidos al mismo punto. Ok. Cuatro más. ¿Nos quedamos ahí? ¿Cuántas series de estas combinaciones que estamos haciendo, Dan Luis? Podemos hacer una serie de 30. Perfecto. Seguidas. ¿Y ahora cómo lo vamos a combinar? Vamos a combinarlo. Bajamos. Rodilla derecha. Bajamos. Izquierda. Eso. Vamos. Con los dos brazos, ¿verdad? Con los dos brazos. Vamos a meter un poquito la cadera. Simular un rodillazo de arte marcelo. Perfecto. Frontal. Y también podemos hacerlo por tiempo. O por sí. O por sí. Número de. Y quemamos muchas calorías aquí, ¿ah? De verdad les digo que se siente el esfuerzo. Volví a respirar siempre. Eso. Nos quedamos ahí. Y vamos a ver la siguiente recomendación. En forma, llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. En forma, recomienda para hoy ejercicios para la zona de los pectorales que los vamos a realizar de pie. Necesitamos dos mancuernas y la posición de los pies ligeramente separados. Rodillas un poquito flexionadas. Y vamos a partir de adelante. Los brazos están a la altura del pecho y vamos a ir flexionando los codos hacia atrás. Aperturas de pie. Ahí vas a hacer de este movimiento 15 repeticiones. Cuando llegamos a la número 8, nos quedamos acá y lo vamos a hacer ahora 3. 1, 2, 3 y adelante. 1, 2, 3, adelante. 1, 2, 3, adelante. Y 1, 2, 3, adelante. Vamos abajo y nuevamente volvemos a la posición inicial. Partimos ahora del centro hacia los lados. Aperturas hacia atrás. Concentrando la fuerza en la zona pectoral y también la parte de la espalda. Igualmente, mismas repeticiones. Llegamos a la número 7. Quedamos 1, 2, 3, adelante. 1, 2, 3, cierras. 1, 2, 3, cierras. Y 1, 2, 3. Y la última, excelente. Llegamos a la posición inicial. Bajamos las mancuernas. Y para estirar, vamos hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás. Y relajamos. Gracias. UN, la excelencia en nutrición. ¡Gracias!